y que le caiga el peso de la ley, gracias. Lo voy a saludar al Intendente Vicente López, a Jorge Macri, que ya está en línea. Jorge, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, para arrancar la entrevista, la preocupación de las vacunas es algo que también debe alertar a los intendentes, teniendo en cuenta que la llegada de una vacuna genera expectativas no solo en lo personal a cada uno, más allá de si uno es periodista, intendente o panadero, sino también como líder en una región, como Vicente López, como en cualquier municipio, con su gente, ¿no? Generando expectativas. ¿Qué piensan de un gobierno que dice que va a traer la vacuna y está pasando todo lo que pasa? Bueno, sí, la verdad que es un tema que nos preocupa y mucho, en realidad nos preocupa cualquier marcha o contramarcha o cualquier decisión equivocada en el marco de la pandemia porque básicamente estamos hablando de cuidar vidas, vidas que hemos tratado de cuidar a lo largo de todos estos meses y que además han tenido todas estas decisiones que tomamos un impacto económico, emocional muy relevante. Entonces, manejar estas decisiones con liviandad, dar información que no es clara, es como muy agresivo no solo del punto de vista de la angustia en el sentido de la salud, sino de un montón de gente que dice me quedé sin laburo, perdí mi negocio, no pude mandar a mi hijo a la escuela todo el año y ahora ni siquiera saben qué vacuna compraron, no compraron, si servía para los demás de 60, si la vamos a recibir o no recibir. Me parece que jugar con el humor social en un momento de tanta carga emocional además es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad desde el punto de vista sanitario, pero es una irresponsabilidad política respecto de todo lo que la sociedad ha aportado y viene aportando en el marco de esta pandemia. Ahora, más allá de lo que termine pasando con la vacuna, si es la rusa, la de Oxford o lo que sea, el manejo del gobierno fue un tanto displicente teniendo cuenta que en agosto el presidente dijo vamos a vacunar o van a venir 25 millones de dosis de la vacuna. Después en noviembre dijo vamos a vacunar antes del fin de año a 300 mil personas. Estamos viendo ahora si tenemos aviones para traer una vacuna que el que incluso la hace dice que no se la va a dar. La verdad es que es un estado desesperante para el resto. Sí, además el presidente dijo que el primero que se iba a dar la vacuna rusa era él, que tiene más de 60 y no se la puede dar. O sea, la verdad que es una suma de hechos bochornosos, es una frase medio común, pero es verdad, la verdad que uno mira del otro lado y dice pero ¿quién se está ocupando de organizar esto? Porque, de nuevo, insisto, el esfuerzo que ha hecho cada ciudadano, ha sido monumental, estaba mirando algunos datos, pero hay más de 2 millones de empleos que se han perdido en el marco de esta pandemia y que no se han recuperado, de 3,7 millones de empleos que se perdieron, 1,7 se recuperaron, hay 2 millones de personas nuevas desempleadas que no aparecen como desempleadas porque no buscan empleo, pero que han perdido el empleo. Entonces, en el medio de esa realidad de la gente que ha perdido seres queridos, de la angustia respecto de la enfermedad, encima, esto que parece que nadie tiene el manejo, el control, el ministro dice una cosa, el presidente dice otra, a mí, digo, el origen de la vacuna me preocupa poco, nosotros lo que necesitamos y lo que estamos pidiendo es certeza respecto a una vacuna que sirva para quienes se la puedan aplicar, pero saber exactamente cuándo, cómo, organizar el sistema, saber cuántos vacunatorios vamos a necesitar, cuántos médicos, enfermeros vamos a necesitar, cuál es la población a la que vamos a llegar primero, nada de eso está claro en Provincia de Buenos Aires. Jorge, en la oposición ayer hubo muchas críticas a toda esta cuestión que estás comentando sobre todo cómo comunicó el gobierno lo que tenía que ver con Sputnik después de esta sorpresa que trajo Putin. Ahora, digo, se habla incluso desde el sector del radicalismo de pedir un juicio político a Génez González García. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te parece exagerado? ¿Te parece demasiado? ¿O estás en esa línea? Creo que son todas herramientas posibles. Evidentemente un juicio político no va a resolver los problemas que tenemos, pero también hay un punto donde necesitamos levantar la mano y pedirle más responsabilidad y más rigurosidad a los que toman decisiones. Son decisiones muy sensibles, como decía antes, no me quiero reiterar, digo, pero estamos no solo cuidando la vida de la gente, estamos tratando de administrar un equilibrio donde mucha gente está muy angustiada en todos los frentes, no solo respecto de la enfermedad económicamente, la familia que no ve, familias que no se reúnen, digo, me parece que hay una cosa, entonces, es una alternativa y es una alternativa, es una alternativa política que hay que evaluarla. No va a resolver el problema, pero tal vez sea la manera de que empiecen a dejar de cometer tantos errores no forzados. Jorge, ¿pensás que como responsable de salud después de nueve meses sin solución del tema, igual hay un tema que no tiene solución en el mundo, pero hay algunas cuestiones que sí quizás podrían haber actuado de otra manera en la Argentina, ¿pensás que Ginés tal vez tendría que haber dado un paso al costado? No lo sé, yo soy respetuoso de quienes conducen equipos, digo, el presidente es el que tiene que tomar esa decisión, sin ninguna duda esta enfermedad nos enfrenta a incertidumbres constantes, pero me parece que, de nuevo, por eso decía, una cosa es la incertidumbre que plantea una enfermedad que no conocemos, cómo evoluciona, qué nos desafía, y otra cosa es tener certeza de a quién le compramos qué vacunas, tener certeza, no puede ser que hoy estemos anunciando que vamos a salir corriendo a ver si conseguimos que China nos venda 15 millones de dosis de vacunas que todavía no está terminada, digo, ¿por qué no garantizamos la entrega de todas las vacunas que estaban en investigación con ese criterio? Digo, porque parecería, por un momento parece que solo vamos a comprar las vacunas cuando se cumple la etapa 3, ¿no? O sea, cuando ya hay certeza de su uso. Después, cuando resulta que eso no funciona, salimos corriendo a comprar una vacuna que todavía está en experimentación y no ha cumplido la fase 3, entonces hubiéramos comprado todas, digo, porque el objetivo inicial no me importa cuál vacuna, además lo que se ve respecto a las vacunas claramente es que no todas son iguales, hay algunas que sirven para algunos grupos etarios, otras para otros, algunas tienen requerimientos logísticos muy altos, entonces en algunas zonas de la Argentina son más difíciles de hacer la entrega, otras son más fáciles porque están en grandes centros urbanos, me parece que alguien después de tantos meses de enfrentar a esta pandemia debería haber tenido un plan, un programa organizado, certero de todas las opciones abiertas, no de algunas o de las que nos quedan cómodas o de las que nos gustan para lo discursivo, mezclar lo ideológico discursivo con un problema de pandemia, de enfermedad y de salud de la sociedad es un error gravísimo. Jorge, respecto de la vacuna Pfizer que tanto se anunció en la Argentina que se iba a trabajar mucho y que íbamos a tener prioridad, esa fue la palabra que se utilizó, acá iba a llegar antes incluso que en algunos países del primer mundo de los países desarrollados íbamos a tener ese privilegio, bueno ahora ni siquiera está ni parece que va a estar y además también hay una historia rara detrás donde el Ministro de Salud dice que pidieron cosas inaceptables y parte de algunos voceros de la empresa que no lo hacen público cuentan que la Argentina también pedía algunas cosas que no se podían cumplir con lo cual es todo muy raro ahora para dos dirigentes importantes juntos para el cambio no hay cosas raras lo que hay es una sospecha de coima ¿ustedes sospechan eso? No lo puedo saber no sé si lo raro que se que se argumenta tiene que ver con condiciones o ausencia logística o no cumplimiento de los protocolos como correspondían en cualquier caso yo creo que frente a una aseveración de ese tipo o una información de ese tipo necesitamos saber la verdad no sé si algún fiscal ya ha tomado cartas en el asunto si es algo que tenemos que generar desde el bloque de diputados o el Senado de la Nación me parece que los argentinos merecemos saber qué quiere decir esto de condiciones no aceptables de uno y de otro lado sepamos la verdad en serio qué es lo que planteó eventualmente como dicen los funcionarios el laboratorio y qué es lo que plantearon los laboratorios como parecería decir la empresa digo los funcionarios perdón como parecería decir la empresa entonces necesitamos saber la verdad en el marco de tanta angustia y tanto esfuerzo insisto mucho esfuerzo que hemos hecho todos dos millones de puestos de empleo perdidos una economía en una situación gravísima lo mínimo lo mínimo que se merecen los argentinos es saber la verdad Jorge ¿están preparados los municipios y la provincia también en cuanto a la relación para una segunda ola que parece inevitable? estamos preparados trabajamos todos los días en esto nuestro sistema de salud está robusto y estamos con un nivel de ocupación de camas total en nuestro sistema municipal tenemos tres hospitales en Vicente López uno general de agudos una maternidad y un geriátrico donde seis de cada diez camas están ocupadas tenemos once enfermos COVID cuatro de ellos con respirador otros once sospechosos en piso digo estamos bien tenemos disponibilidad de respiradores me parece que en ese sentido estamos bien pero es muy importante muy importante el compromiso social que se sostenga hoy estamos viendo me parece a mí desde el punto de vista epidemiológico las consecuencias de dos semanas donde hubo una serie de hechos que sumados a la expectativa de la llevada de una vacuna la gente que se relaja el calorcito etcétera etcétera las reuniones que empezamos a sufrir las consecuencias es muy importante que no nos distraigamos porque ningún sistema aguanta si esto se transforma en una ola descontrolada hasta ahora hemos fortalecido mucho el sistema no hemos tenido faltante de camas nunca pero depende del compromiso individual de cada uno pero de nuevo ahí el gesto de trabajar con rigurosidad y con seriedad el tema de las vacunas también es un mensaje que agota a la gente porque hay un punto donde la gente dice bueno ¿sabes qué? si no se lo toman en serio si no se ocupan encima me siguen pidiendo que yo no vea no abrace no me reúna no me junte y es navidad digo me parece que todos tenemos que dar un mensaje de mucha responsabilidad de mucho cuidado esto es un tema muy sensible nosotros estamos haciendo todo lo que podemos digo en el espacio público en trabajar en la conciencia social hoy tenemos algunas actividades en el paseo costero con mucho cuidado para empezar a despedir el año hemos fomentado mucho las compras de navidad en los pequeños comercios barriales en cada uno de los centros barriales de Vicente López Martel y Adelina Carapachay Munro La Lucila Olivos que son pequeños centros comerciales al aire libre para que la gente no vaya a un lugar cerrado no se agolpe hemos peatonalizado las calles digo no sabemos cuántas cosas más seguir inventando y seguiremos buscándole la vuelta a darle la batalla a esta enfermedad con la mayor libertad posible ¿no? dándole libertad a la gente a ver se supone que tiene que ser un trabajo en equipo ¿no? la lucha contra la pandemia ¿siguen hablando o se cortaron el diálogo con la provincia con Kicillof? no el diálogo existe pero es difícil trabajar en equipo con la gobernación sinceramente es muy complicado es como a veces un diálogo de sordos no hay voluntad de escucha real parecería que hay una especie de oráculo de un grupo de gente que sabe todo y nosotros somos como los giles de la película que tenemos que acatar sin que fuera cierto que en mi caso tengo nueve años de gestión conozco muy bien el distrito el sistema público de salud en Vicente López es municipal administramos con mucha responsabilidad estamos cerca de la gente nos damos cuenta rápido esto es importante de que está dispuesta la gente o no a aceptar y como ir buscando nuevos contratos sociales no es fácil la gestión cotidiana con el gobierno de la provincia y con Axel Kicillof la última un dato que leía hace muy poco y que quiero preguntarte ¿es verdad que hay una alumna de Vicente López que salió con el mejor promedio de bachillerato internacional? si es cierto y es de una escuela pública municipal eso es de una escuela pública es de una escuela pública y municipal no provincial municipal la provincia tiene muy pocas escuelas públicas municipales esta es una de esas pocas el país tiene pocas nosotros tenemos la escuela Paula Albarracín que es una escuela secundaria municipal de un nivel de una excelencia notable varias mediciones han dicho que es la mejor escuela pública de la provincia de Buenos Aires y hace tres años nos animamos a dar un pasito más que es incluir el bachillerato internacional ¿qué es el bachillerato internacional? una prueba un test una habilitación para ir a estudiar en el extranjero como si hubieran sido chicos que estudiaron en otra parte del mundo y poder entrar a una universidad en cualquier lugar del mundo bueno empezamos fue un camino largo porque hay que digamos registrar la escuela capacitar al grupo de profesores se da en inglés y tuvimos la primer camada y en esta primer camada una de esas alumnas salió con el mejor promedio del país o sea ganándole a todas las privadas que tienen años del IB como se llama internacionalmente o el bachillerato internacional así que estamos muy orgullosos de demostrar que puede haber educación pública y de un nivel de excelencia notable ¿cómo se llama la chica? Maite Maite bueno así por lo menos le mandamos un saludo y una felicitación Jorge Macri gracias por la charla con la Nación Más gracias un abrazo grande chau hasta luego antes de ir a la pausa paso con Amali